En la primera semana de agosto, como miembro de los Caballeros de Colón y como colaborador en algunos aspectos del apostolado y de las comunicaciones de los Caballeros de Colón, esta organización laical antigua, venerable y enorme de los Estados Unidos que se ha extendido a muchos países, como es México, por ejemplo, en América Latina, República Dominicana o Puerto Rico, y que también tiene capítulos en Polonia, en Ucrania, en Filipinas, tuvo su convención, lo que se conoce como la Convención Suprema. Y acá estamos hablando de miles de delegados de todos los estados de los Estados Unidos, de todos los países en donde están los Caballeros de Colón, donde estamos los Caballeros de Colón, para tener un encuentro que combina sesiones de trabajo, entretenimiento para todos los Caballeros de Colón y para aquellos que vienen con sus familias, especialmente sus esposas. Hay eventos hechos especialmente para las esposas, mientras los Caballeros de Colón trabajan sobre temas de las grandes líneas de gobierno, las grandes reuniones regionales y luego para la gran celebración de lo que se conoce como la Cena de los Estados, que es donde se celebra cada uno de los estados en Estados Unidos y cada uno de los países y regiones donde se está en el mundo. En México existe más de un capítulo por regiones y cada una de estas regiones escoge una canción emblemática, usualmente entretenida. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque esta reunión, como digo, esta vez fue en Orlando, normalmente es en ciudades que tienen una gran infraestructura de hoteles porque es una reunión enorme, realmente enorme. Y las sesiones son muy grandes y aquí el Caballero Supremo ofrece un estado de los Caballeros de Colón y de el papel que quieren jugar en la iglesia y en el mundo. Pero para mí lo más importante no es solo poder participar de un evento tan festivo y tan fraterno como es la Cena de los Estados o de poder participar de ese gran momento Viva Jesu, como decimos los Caballeros de Colón al final de cada actividad, Viva Jesús en latín, con el Caballero Supremo, donde ofrece las actividades que se han realizado y las actividades en las que se piensa involucrar esta institución laical la más grande del mundo, de varones laicos, porque es, digamos, sumamente promisorio, sino que es ver cómo cuando los católicos podemos juntarnos y podemos juntarnos en números grandes, como fue este evento de los Caballeros de Colón, varios miles, nosotros vemos lo que es posible lograr cuando los católicos logramos transmitir nuestros valores, no solamente cuando hablamos de las virtudes teologales, fre, esperanza y caridad, o cuando hablamos de las virtudes cardinales, sino también de los valores sociales en los que creemos. Porque no solamente la camaradería que se vive allí con gente que uno no conoce, yo me acuerdo, siempre, digamos, para mí es una sorpresa, cómo va a llegar la delegación de Texas, por ejemplo, que es muy orgullosa del tamaño de Texas, de su identidad tejana, y que siempre lleva alguna cosa muy emblemática, ¿no? O sea, botas, un sombrero de cowboy, camisas con la bandera de Texas para hombres y para mujeres, ¿no? Para las esposas, y siempre muy llamativos y contentos y orgullosos, pero sobre todo es el trato, porque cuando yo he tenido que ir a conferencias de este tipo, a algunos de ellas, conferencias seculares, en grandes hoteles donde hay mucha gente, la conducta es la clásica cuando todos estamos en lugares demasiado cerrados, demasiada gente juntos, y terminamos invadiéndonos en nuestro espacio vital y la gente comienza a sacar un poco los codos, ¿no? Para hacerse espacio. Entonces, nada de esto ocurría en un lugar donde todo el mundo se siente literalmente hermanos y hermanas, ¿no? Y el nivel de cabellosidad, por ejemplo, o sea, una virtud que parece ya estar perdida, que se vivieron durante esos días, ¿no? Del 31 de julio hasta el 3 de agosto, fue simplemente impresionante, fue simplemente excelente, porque en todos los lugares donde se vendía café, por ejemplo, temprano en la mañana, y si había un lugar donde se vendía buen café, entonces la cola era larguísima, pues, de todos los, de todas las personas que estábamos ahí, ¿no? Y estas colas no eran colas irritadas de gente que estaba medio cansada de esperar, sino que eran puntos de encuentro donde la gente conversaba, se hacían bromas, donde siempre a una dama se la dejaba pasar antes, donde siempre a una persona anciana se la dejaba pasar primero, donde una persona discapacitada tenía la certeza de contar, no solamente con que se la iba a dar prioridad, sino que además iba a tener escolta espontánea, ¿no? Yo los ayudo, los acompaño a llegar acá, y uno ve lo increíble que puede ser una sociedad, incluso cuando estamos en lugares más o menos abarrotados, porque yo coincido con uno de mis mejores amigos católicos, una de las personas más sabias que conozco, que dicen, mira, los hombres no estamos preparados para vivir en las ciudades como vivimos, en edificios de 50 pisos, de 30 pisos, o en casitas donde estamos unos al costado del otro, o uno encima del otro, eso, digamos, agrede al gusto de las personas, y lamentablemente esa se ha vuelto la forma más común de vivir, en las grandes ciudades, y donde el mundo rural está siendo cada vez más abandonado, por múltiples razones, pero digamos, fuimos creados para vivir como en el paraíso, con suficiente espacio, distancia, belleza, etc. Y cuando eso no existe, cuando estamos en ciudades de adobe o de cemento, o digamos en junglas de cemento, entonces el estado anímico cambia y el trato mutuo cambia también. Sin embargo, cuando lo que priman son los valores cristianos, nosotros vemos instantáneamente actitudes cívicas ejemplares. Y esto lo he visto en otras ocasiones y lo he comentado, Más de una vez he comentado cómo el lugar donde se encuentra la villa de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México no es el lugar más agradable, ni el lugar más amplio, ni el lugar donde la gente tiene más espacio físico. Los mexicanos y todos los extranjeros que hemos peregrinado a la casita de Nuestra Señora, allí en la gran villa de Nuestra Señora de Guadalupe, sabemos en la zona en la que se encuentra, conocemos, estamos familiarizados con la zona en que se encuentra, y es una zona tremendamente atiborrada, donde saliendo de las rejas del perímetro, la relación de la gente en términos comerciales, en términos de transacción, etc., es bastante agresiva. Pero tan pronto, las mismas personas que están afuera, ahí, digamos, agarrándose a codazos, entramos a la villa, inmediatamente entramos a la gran utopía cristiana. Recordemos que utopía se usa mucho como una palabra que significa aquello que jamás va a ocurrir. No, esa es una utopía. No, pero utopía en realidad significa lugar ideal. Y por eso nosotros tenemos autores como Santo Tomás Moro que escribe un libro utopía sobre cómo serían las relaciones sociales si es que fuéramos auténticamente católicos y cómo, digamos, las personas más prominentes en la sociedad serían, no las personas más soberbias y las que más lujos y cosas caras tienen, los mejores coches, los mejores vehículos, anillos y collares. No, sino las personas más confiables, las personas más importantes, serían las personas más modestas, más humildes. Uno ve esto cuando entran, por ejemplo, al espacio de la Virgen de Guadalupe. Me pasa lo mismo cuando he ido al Santuario de Santa Rosa en Lima, el Santuario de Santa Rosa de Lima y otros grandes santuarios cuando uno va a San Giovanni Rotondo, por ejemplo, a visitar la tumba del Padre Pío. De repente los italianos que están acostumbrados a no respetar el espacio vital de la gente, en acumularse en peloteras en vez de hacer líneas, todos comenzamos a conducirnos movidos por una fraternidad y por una caridad que se alimenta a sí misma. Es decir, yo veo a las otras personas que tienen las defensas bajas, digamos así, las defensas sociales. No hablo de las defensas de salud o las defensas, digamos, del sentido común. No, no. Las defensas de sentir que tengo que ser agresivo para poder ser defensivo. ¿Cuánta deshonestidad hay alrededor de estos grandes santuarios o en las grandes ciudades? ¿Cuánta desconfianza genera esa deshonestidad? ¿Y qué diferencia es en la villa de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, o en esta reunión de los Caballeros de Colón, donde simplemente están todos los folletitos o los libritos de oración y donde están en un pequeño punto de exhibición donde se dice, por favor, deja tu contribución acá por cada libro que recoges? Nadie se roba los libros y nadie se roba siquiera el dinero que la gente está dejando para pagar por los libros que se podrían robar porque no hay nadie vigilando. Y sin embargo, eso no pasa porque estamos en un lugar donde hay gente que está entrando, digamos, en la gran plaza de la villa de rodillas porque la gente está contemplando y viniendo a suplicar la intercesión del Padre Pío y donde los Caballeros de Colón están todos centrados en hacer las cosas de Dios durante todos estos días y eso inmediatamente no solamente crea un impacto espiritual, crea un impacto social y en consecuencia la caballerosidad de los caballeros. O sea, acá estamos hablando de virtudes que pueden parecer superficiales o vanas del manual de buena conducta de virtudes humanas de Carreño como se hablaba en el pasado. No, es que hermanos la verdadera conversión personal y sobre todo cuando esa conversión es colectiva la logramos hacer en grupo nosotros realmente avanzamos el reino de nuestro Señor Jesucristo realmente lo avanzamos realmente lo anticipamos como dice San Pablo y tener estos grandes encuentros y ya tengo previsiones de participar en uno de estos encuentros en Mérida en Yucatán a los comienzos de diciembre con mis hermanos de los Caballeros de Colón allí en Mérida son anticipos del reino y son lecciones y recordatorios de que podemos vivir mucho mejor si nos atrevemos a mostrar nuestra identidad católica y a vivir nuestra identidad cristiana en el ámbito social y en el ámbito público que tengas un buen día Mérida Mérida CC por Antarctica Films Argentina